El Congreso del Estado aprobó un decreto para registrar ante Hacienda el crédito con el que saldrá el monto de los aguinaldos de los trabajadores del Estado, esto debido a que los cheques que se expidieron no tenían fondos. Lo que pasó es que cuando se fue al banco al registrar el crédito de los 1.584 millones que el Ejecutivo estaba pidiendo para solventar el aguinaldo, Hacienda no lo quiso registrar, por lo tanto el gobierno del Estado ya no pudo adquirir el recurso. El diputado Antonio Cruz dijo que el decreto es un requisito que pidió Hacienda debido a que el crédito de los 1.500 millones de pesos surgió de la reforma a la Ley de Deuda Pública. Ahora lo están pidiendo porque fue una modificación de un artículo y por eso ahora están pidiendo que en lo específico se haga el decreto donde le autoricemos para poder registrar este empréstito a corto plazo al Ejecutivo del Estado. Dijo que una vez que el crédito esté registrado ante Hacienda, los trabajadores podrán cobrar los mismos cheques que se les habían entregado, lo cual podría suceder este mismo miércoles. Con información de Ramsés Segundo Informa, Quasar TV.